vamos a seguir trabajando con el género lírico el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la rima en la rima vamos a ver las partes de un poema tenemos que el poema está constituida la siguiente manera tiene un título, tiene el nombre del autor ya que bien el nombre del autor podría ir debajo del tiro o al final del poema el poema está constituido por estrofas las estrofas son grupos de versos ¿y cómo los identificamos? como en un texto identificamos los párrafos porque inician en mayúsculas y terminan en punto y aparte aquí los párrafos son llamados estrofas entonces podemos observar que las estrofas ¿ok? aquí tenemos en este poema en este ejemplo tenemos uno, dos estrofas ¿ok? y a su vez estas estrofas están conformadas por versos los versos son cada una de las líneas que componen a las estrofas ¿ya? entonces esto es todo lo que compone al poema vamos a ver a continuación lo que es la rima la rima es la igualdad o semejanza de sonidos a partir de la última sílaba tónica tenemos que prestar atención ¿ok? porque esto lo vamos a buscar en la última palabra de cada uno de los versos no nos vamos a fijar en la primera o en la segunda palabra que esté en un verso sino que nos vamos a ir a la última palabra de cada verso vamos a ver el siguiente ejemplo tenemos este fragmento ¿ya? que es una estrofa que contiene uno, dos, tres, cuatro versos ¿ya? en sus casas pueden practicar ¿ok? copiando en un cuaderno e identificando cada una de las estrofas con un número para que ustedes se puedan organizar y también identificar ¿ok? con cuáles o cuáles son los versos que tienen rima ¿ok? ahora bien pueden observar que yo destaqué palabras en dos colores hay unas palabras que están en rojo y unas palabras que están en verde las palabras recuerden vamos a ir al final de cada verso y la última palabra del primer verso es resbalas ¿ya? y como pueden observar ¿ok? en el verso número 4 la última palabra es igualas ¿ya? si prestamos mucha atención a la palabra resbalas igualas tienen el mismo sonido son palabras diferentes pero tienen sonidos semejantes ¿ok? y esto ¿por qué? porque tienen la misma terminación tanto en vocales como en consonantes ¿ok? alas alas resbalas igualas ¿ya? entonces aquí nos encontramos con una rima consonante eso lo vamos a ver más adelante ahora observamos las siguientes palabras que están en verde tenemos en el verso número 2 ¿ok? la última palabra del verso es la palabra mía ¿ya? y la última palabra del verso número 3 es la palabra fría ¿ya? como pueden observar mía fría terminan igual ¿ya? aquí observamos que solamente riman en vocales ¿ok? porque las vocales que tienen estas palabras en común son ía no tienen consonantes en común entonces tenemos una rima asonante ¿ya? eso lo vamos a ver en la siguiente ahora vamos a ver lo que es una rima consonante la rima consonante es aquella en donde se repiten tanto las vocales como las consonantes ¿ok? esto puede ser en dos o muchos más versos ¿ok? recuerden que esto todo es a partir de la última sílaba acentuada ¿ya? ¿ok? tenemos un ejemplo de este poema constituido por estrofas ¿ok? recuerden la organización de un poema está estructurado tenemos el el título tenemos el nombre del poeta ¿ya? y tenemos cada uno de sus estrofas con sus versos ¿ya? tenemos que en el verso número uno y en el verso número dos las últimas palabras son tuve estuve ¿ya? si observamos tuve estuve tienen un sonido semejante y además de eso las dos tienen la misma terminación tanto en vocales como en consonantes v v ¿ya? vemos el siguiente ejemplo ¿ya? en donde dice cuadrada salada hada hada ¿ok? riman tanto en consonantes como en vocales ¿ok? miserable inhabitable son dos palabras diferentes tienen sonido semejante ¿ok? ¿por qué? porque tienen la misma terminación en consonantes y vocales hable hable ¿ya? entonces esto lo van a hacer en sus casas van a identificar ¿ok? las rimas que están presentes ¿ya? no necesariamente las rimas van una tras otra o una debajo del otro ¿ya? puede ser que la rima número uno rime con la el verso número uno rime con la el verso número cinco ¿ya? o con el verso número tres ¿ya? no necesariamente tiene que ir uno tras otro o este tienen que estar seguidos necesariamente ¿ya? ahora vamos a ver lo que es la rima asonante la rima asonante es aquella en donde se re solo las vocales ¿ya? las vocales se van a repetir en dos o más versos ¿ok? y recuerden que esto es a partir de la última sílaba ¿ok? la última sílaba acentuada de cada una de las o de las últimas palabras de cada verso ¿ya? entonces tenemos acá este ejemplo en donde dice podemos observar ¿ok? que tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete tiene ocho versos ¿ok? y observen que la última palabra del verso número dos ¿ok? está destacada las vocales en color rojo ¿ya? y podemos ver la siguiente la palabra vivo también está destacada en color rojo niño que es la misma del verso anterior y sacudido ¿ya? son palabras diferentes niño vivo y sacudido ¿ya? pero tienen algo en común que la última vocal es una O y está en la misma posición y la letra I ¿ok? también coinciden ¿ok? y están separadas por una sola consonante las consonantes son diferentes solamente hay una coincidencia en las vocales que tienen misma están en el mismo lugar ¿ya? ahora nos observamos o vamos a prestar atención al verso número tres y al verso número cinco el verso número tres ¿ok? como pueden observar despertaron acercando son palabras muy diferentes además que despertaron termina en N pero coinciden en algo ¿por qué? porque la vocal O ¿ok? es la última vocal de la sílaba acentuada ¿ok? entonces tenemos que la palabra acercando también termina en vocal y es una vocal O y está en la misma posición igual que la ¿ok? está en la penúltimo lugar entonces ¿cómo podemos identificar las rimas asonantes? debemos prestar mucha atención en las últimas palabras las podemos destacar ¿ok? en un cuaderno pueden tomar nota de las últimas palabras de cada verso y observar si hay alguna coincidencia en vocales recuerden tienen que estar en la misma posición ¿ya? tienen que estar en la misma posición y tienen que ser las mismas vocales ¿ok? entonces chiquillos para la próxima vamos a seguir trabajando durante las clases y espero que hayan comprendido la diferencia que hay entre la rima sonante y la rima consonante todo ¿ok? siempre recordando que debemos observar es la última palabra de cada verso y la rima y la rima y la rima